Buenas tardes, buenos días o no, si está depende del momento que esté viendo este video, ¿bien? Hoy quería, más que reaccionar, más que nada comentar, de hecho ya lo vi, entonces ya no sirve en la reacción, comentar un video que encontré básicamente de una candidata, una candidata a la presidenta de Argentina, ¿bien? Esto de videos viejos, el video es para las elecciones del año pasado básicamente, para las elecciones de 2019, pero es un video que no tiene desperdicio básicamente, vamos a comentar un poquito. Este video supuestamente es por una socialista, ¿bien? Es una candidata socialista, y todo este tipo, el video se llama El capitalismo no va más, ¿bien? Como dando a entender que en Argentina, este video es en Argentina, en Argentina todo esto lo hizo el capitalismo, ¿bien? Cuando realmente en Argentina en los últimos 60 años, 80 años, sacando entre medio por algunos golpes de Estado que fueron mayormente de derecha, básicamente, en los últimos 80 años, los gobiernos han sido socialistas, o sea, o gobiernos directamente de izquierda, o de centro izquierda, o cosas por el estilo, sacando por Menem, que es algo medio liberal, o sea, centro derecha, una cosa así, los últimos, ya le digo, los últimos, desde los 60 para acá, en Argentina mayormente ha gobernado gobiernos de izquierda, y la izquierda no se caracteriza expresamente por ser muy capitalista. Así que ya empezamos, empezamos eso, ¿no? Vamos a empezar con, vamos a empezar la primera frase. La escuela se acaba de pedazo y nos hago con el tarifazo. En Argentina en los últimos años, lo que ha decadido mucho, es cierto, ha decadido muchísimo la calidad de la educación pública, ¿bien? Pero es educación pública, estamos hablando de gobiernos socialistas, estamos hablando de gobiernos de izquierda, ¿bien? Con ideologías de izquierda, donde supuestamente ellos quieren que toda la educación sea pública, ¿bien? Y los tarifazos, ¿desde cuánto capitalismo se basa en tarifas, se basa en, o en este caso, tarifazos se puede estar refiriendo, se puede estar refiriendo, o en este caso, a impuestos, pero pienso que no, se estaba, está hablando en este caso de control de precios, ¿bien? En Argentina, lo que son YPF y algunos, lo que es electricidad no tanto, pero, ya le digo, muchas cosas que son, están reguladas, ¿bien? A eso se refiere con tarifazo, ¿bien? Se refiere a algo regulado, a precios, a precios tarifados. Aquí en UB, por ejemplo, tenemos UTE, que UTE tiene un precio fijo, y cada, una vez al año, o cosas por el estilo, van, esos precios se mueven en base a la inflación. Pero eso es una idea socialista, el hecho de, el control de precios no es algo muy capitalista que digamos, el capitalismo, básicamente, lo que diría es libre comercio, por lo tanto, el precio, que cada empresa le ponga el precio que se le cante a su servicio, eso sería capitalismo, esto que me están diciendo que es controlar el precio de las tarifas y subir el precio de forma artificial, subir los precios de las tarifas para acomodarlo a la inflación o cosas por el estilo, eso es una idea de izquierda, es una idea socialista, si vamos a caso, pero mayormente de izquierda, ¿bien? Digamos de forma. No es algo muy capitalista, no es algo muy de derecha que digamos tampoco. El control de precios no está en el lenguaje de la derecha, básicamente, por lo menos de la derecha como concepto, ¿bien? Los prófilos no cobran un mango y los gobernantes no nos hacen caso, ¿bien? Entonces, tú estás pidiendo más educación pública, ¿bien? ¿Para qué? En este caso, ¿para qué? Para que los maestros se sigan empobreciendo, según tú, según tu lógica. Y los gobernantes no nos hacen caso. Entonces, tú lo que estás diciendo es que el gobierno, o sea, en este caso, que si hay mucho control por parte del Estado, ¿bien? Eso sería malo. Y estás proponiendo socialismo, que es justamente todo lo contrario. El socialismo pide lo contrario a eso. Pide más y más y más. ¿Bien? El socialismo se basa en que todos los medios de producción los controle, los medios de control de producción los regula el Estado. ¿Bien? Se basa en esto, en encontrar las tarifas, en encontrar los precios, ¿bien? En más impuestos, ¿bien? O impuestos, determinados impuestos, para reestribuir el dinero. En eso se va a hacer el socialismo. No tiene mucho sentido que tú me pidas menos Estado, por un lado, porque decís que el gobierno te hace el caso, ¿bien? Y por otro lado, quieras meter un socialista. ¿Bien? O impuestos, no tiene mucho dinero. No tiene mucho dinero. No tiene mucho dinero. No tiene mucho dinero. Esto daría para explicar en otro momento. Aborto legal y educación sexual. ¿Bien? de momento vamos a dejar no me quiero meter en muchos merengenales ahora pero bueno los pañuelitos verdes ya se complica la parte no me quiero meter en muchas cosas tampoco pero que tú simplemente que tú pienses que queriendo legalizar el aborto estás siendo rebelde o estás queriendo ir en contra del capitalismo o lo que sea es como un poco contradictorio porque de hecho particularmente a Argentina hace varios años ya que el FMI y la ONU le están pidiendo que legalicen el aborto, acá en Uruguay se legalizó se tuvo que sacar de apuro justamente por porque el FMI que si hay cosas más o sea por la deuda básicamente hay que pagar la deuda externa entonces una de las condiciones que pidieron los deudores es justamente eso que se pusiera que se legalizara el aborto el aborto aquí en Uruguay entonces si estás estás queriendo considerarte antisistema hablando a favor del aborto me parece que entendiste mal el concepto de antisistema ¿bien? porque realmente estás yendo con lo que con lo que está pidiendo la ONU con la que está pidiendo la ONU lo que está pidiendo el FMI lo que están pidiendo otras las grandes multinacionales en el mundial ¿bien? sus mentiras y estamos construyendo otra alternativa vamos a ver qué pasa si le bajo un poquito la calidad no queremos más escuchar más sus mentiras o sea que según en su cabeza lo que está proponiendo esta muchacha es algo nuevo o es algo revolucionario y no es más de lo mismo no entiendo cuál es el concepto de sus mentiras por si os digo en Argentina en los últimos 60 años ha gobernado siempre siempre ha gobernado la izquierda no es algo nuevo no es que ahora alguien vino y dijo vamos a ser todos socialistas o vamos a ser vamos a vamos a traer la izquierda algo que nunca ¿bien? que los últimos 100 años en Argentina gobernó la derecha gobernó los liberales o gobernó no sé los totalitarios lo que sea no en Argentina en los últimos 80 años sacando por en este caso ya digo por los golpes de estado intermedio que algunos fueron de derecha ¿bien? en los últimos años en Argentina ha gobernado la derecha no está proponiendo algo diferente está proponiendo más de lo mismo está proponiendo más derecha de la que perdón gobernó siempre la izquierda está proponiendo más izquierda a la izquierda básicamente como tirarte cada vez más a la izquierda no tiene mucho sentido es como que piensa que radicalizándose o sea yendo más hacia el extremo hacia el socialismo más extremo van a cambiar algo no entiendo gobierno precario y que gobiernan a los de abajo ¿bien? o sea todavía ellos este tipo de personas todavía siguen pensando que los socialistas o los candidatos socialistas son personas del pueblo ¿bien? siguen pensando todo ese tipo de cosas todavía no sé no sé dónde sacan ese tipo de cosas como que en Argentina ya le digo en Argentina los socialistas o la mayoría de los políticos son personas que la mayoría son o abogados o son sindicalistas o nenes nenes de papá nenes ricos básicamente incluso hasta chicas que están proponiendo seguramente sea lo mismo ¿bien? la el socialismo en la Argentina por más que ellos lo venden de esa forma no son no son pobrecitos no son laburantes no es un no es un changarín de las que o sea un flaco que sale a hacer changas no de hecho la mayoría de los que están en el estado o los que están en este caso en cargos electivos en la mayoría de los casos son personas ya digo personas fifís personas bien entonces no sé de dónde sacan ese concepto de que gobiernen los de abajo ¿no? realmente ellos piensan que lo que hay en Uruguay en Argentina en este momento es capitalismo realmente piensan creen eso en su cabeza en su cabeza el peronismo o en este caso el kirchnerismo bien que son dos caras de la misma moneda básicamente es como más de lo mismo piensan que el justicialismo y que el kirchnerismo es izquierda es derecha o es capitalista bien cuando si te pones a mirar lo último lo que lo que hace lo que lo que lo que ha hecho en los últimos años Cristina en Argentina ha sido primero que nada el INDEC bien o sea eliminó el INDEC y daba sus por los números bien eso es un salismo puro puro y duro el control de las estadísticas el control de la verdad básicamente porque el INDEC que es este caso el ente este de el instituto de estadística de 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 Argentina en este caso es el que tiene que dar los números o sea que tiene que dar las estadísticas de cómo van las cosas bien después aumentaron brutalmente la cantidad de trabajadores básicamente bien o sea las personas que dependen del estado los trabajadores del estado básicamente bien los empleados públicos es el que no me salía bien en la Argentina creo que uno de cada cuatro más o menos uno o uno de cada tres uno de cada tres uno de cada tres argentinos es un empleado público bien y después ya le digo los planes sociales bien el hecho de 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 el hecho de de subvenciones de todo tipo bien por edad por o sea por maternidad por eh por por pobreza por desempleo un montón de cosas eso se ha hecho se ha aumentado exponencialmente en los últimos años en Argentina bien y eso es socialismo puro y duro que no te engañen eso no es una idea no es una idea de derechas no sé dónde sacan ese tipo de cosas ese tipo de de el hecho de subir los impuestos el hecho de controlar el control de precios bien el hecho de que siempre siempre estén gobernados mismos bien no sé dónde sacaron esa idea de que en Argentina hay capitalismo donde cuando básicamente no hay libre mercado porque en Argentina podemos si muy poco hay libre mercado porque ya le digo la la hay un control prácticamente súper súper cerrado por parte del Estado bien y eso es socialismo eso es lo que ellos quieren básicamente y ahora tienen un presidente actualmente tiene un presidente que prácticamente es un dictador digamos de esta forma prácticamente es un dictador porque está ahí está en una situación en la que tiene el poder absoluto básicamente prácticamente bien entonces no sé de dónde sacan esa idea esa idea tan absurda de pensar que en Argentina que la Argentina esté yendo tan mal es culpa del capitalismo bien del libre mercado bien que haya libre mercado que haya una un un dólar con libre explotación bien que tú puedas tener el control de tu dinero básicamente bien que haya no sé jubilación privada que haya educación privada de buena calidad o que tú puedas pagar por la educación que no haya bien o sea que no haya educación no haya salud pública esos son esas esas serían las ideas que implementaría la derecha no las que ahora bien un país de derecha tendría mutualistas todos como en base a mutualistas no habría salud pública no sé libre flotación del dólar bajos impuestos impuestos prácticamente nulo bien para que las empresas vengan a arraicarse bien no tendría bancos no tendría banco por ejemplo no tendría banco central por ejemplo tampoco no tendría ni siquiera no tendría incluso ni siquiera tendría una moneda como tal países como Hong Kong que son bien de derecha por ejemplo no tiene siquiera una moneda no tiene una moneda propia tú puedes tener manejarte con lo que quieras y tienen acuerdos de libre comercio bien con otros países un acuerdo de libre de comercio en Argentina es palabra prohibida no tienen acuerdo de libre de comercio con ningún ningún país y ellos siguen pensando que en Argentina hay gobierno de la derecha o que hay capitalismo no sé de dónde sacan esa idea o sea eso es lo que le enseñan a la escuela en la escuela le enseñan que el socialismo o la socialdemocracia la centro izquierda o la izquierda no tan no tan cerrada o no tan tan izquierda básicamente una centro izquierda ¿bien? la centro izquierda es la derecha tan corrido tienen el espectro de que para ellos la centro izquierda es la derecha ¿bien? este tipo de personas particularmente se ve que nunca nunca vieron un test de Nolan básicamente ¿bien? el test de Nolan es el que explica básicamente cuáles son cómo están ubicadas las ideologías que tenemos derecha izquierda y después tenemos centro y tenemos los libertarios y los totalitarios ¿bien? para ellos lo único que hay es la derecha y la izquierda nada más y si no sos totalmente radical y sos totalmente de derecha totalmente izquierda sos de derecha ¿bien? o sea para ellos los libertarios no existen o sea para ellos los libertarios son fachos por ejemplo cuando el fascismo es una ideología totalitaria pero más es de centro de de centro izquierda digamos de esa forma o tiene cosas de derecha pero tiene de entre izquierda pero tiene es totalitario ¿bien? y si hay algo particularmente que no son los libertarios ¿bien? que para ellos los libertarios o las personas derechas son fascistas ¿bien? si hay algo que no tienen justamente la ni los libertarios ni la derecha son ideas fascistas ¿bien? no tienen ideas totalitarias la derecha o lo que normalmente se conocen como los ya le digo los conservadores no tienen ideas totalitarias lo mismo que con los liberales y para ellos ellos son fascistas o sea ellos tienen tan correcto o sea como no es lo que ellos piensan es o sea como ellos reducen todo a la derecha o a la izquierda como que no hay otras ideologías políticas solamente la derecha y la izquierda y como para ellos eso no es socialismo como para ellos lo que como las cosas eran argentinas no salen como ellos quieren entonces eso no es socialismo ¿bien? voy a vamos ya para cerrando quiero ir ver un poquito las una un poquito algunas cosas que la propuesta de nuevo más ruptura con el FMI y no pago de deuda externa pésima idea pésima idea pésima idea porque si vos no si vos no tenés vos rompes con el FMI y entras en default tenés que vivir básicamente o sea tenés que vivir básicamente de lo que puedes generar dentro de tu país vas a tener que poner más impuestos o vas a tener que controlar de alguna forma pésima idea no sé dónde sacaron esa idea de que no sé dónde sacaron que pueden romper con el FMI lo mismo igual esa particularmente no me pareció una idea muy socialista tampoco digamos bien pero bueno digamos de esta forma hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos aumentar el salario de vulneraciones al nivel de carácter familiar indexando mensualmente según la inflación control de precios nuevamente quieren controlar los precios quieren controlar los sueldos bien y ajustarlo prohibir por ley despidos y suspensiones y estatizar bajo control de sus trabajadores toda empresa que cierre o sea expropiación básicamente quieren expropiar previene por ley de despidos y suspensiones bien o sea que si una empresa está fundiendo está por fundir y no puede pagarle lo tiene va a tener que pagar igual se va a tener que endeudar más bien se va a tener que endeudar para poder pagarle a sus empleados y al fin y al cabo va a tener una presentación quiebra y cuando presente quiebra se va a quedar o sea en este caso cuando presente quiebra los trabajadores se van a quedar con la empresa que lindo que lindo la verdad hacer un ferro control de precios y abastecimiento para acabar con las remarcaciones retrotraer las tarifas de los servicios públicos al valor 2016 bueno por lo menos una buena quieren bajar los servicios públicos eso está bueno pero ferro control de precios o sea quieren controlar el precio piensan que ellos pueden desde su cabeza pueden decir esto vale 100 pesos igual tenés que vender 100 pesos y dentro de 3 meses lo vas a tener que vender al mismo a 100 pesos ellos realmente piensan que vos podés controlar el precio de las cosas bien teniendo una moneda que fluctúa bien si tú tenés una moneda que fluctúa bien a no ser que particularmente quieran dejar el precio fijo que quieran decir bueno el dólar vale tanto y punto vale esto porque yo lo digo ahí bueno podríamos decir que bueno en este caso podríamos quitar un poquito pero igual va a pasar lo que pasa en la va a pasar particularmente lo que pasa en Venezuela que en Venezuela vos no encontrás leche encontrás producto lácteo bien o bebida de láctea como la leche está tarifada te venden bebida de láctea que es básicamente leche pero como no se llama leche como no te la venden como leche no tiene un precio establecido bien va a pasar eso quieren ir a hacer Venezuela básicamente eliminar el impuesto al salario y los impuestos al consumo popular IVA ok en eso estoy de acuerdo eso estoy muy bien aplicación de impuestos indirectos a la riqueza a las grandes propiedades la banca y las exportaciones agrarias industrias retenciones hasta ahí veníamos bien la primera parte de este gobierno el hecho de bajar los impuestos a los salarios y al consumo popular eso estaría de acuerdo eso está bien no soy un grinch no soy un grinch no voy a estar en desacuerdo con todo lo que diga porque son socialistas pero el hecho de impuestos a la riqueza las grandes propiedades y a la banca o sea que vos estás penalizando a las empresas bien le estás quitando le vas a obligar básicamente a tener un control sobre el precio o sea que tu producto va a valer esto yo te lo voy a vender por lo tenés que vender por 100 pesos ok lo tenés que vender por 100 pesos por más que te haya salido 80 pesos bien y además te pongo un impuesto porque sos rico es como que no tiene mucho sentido es como raro por un lado le estás acortando los márgenes de ganancia bien las empresas y por el otro lado le estás quitando la ganancia también cuando le estás subiendo los impuestos acá no voy a ir particularmente lo que se hizo es que se bajaron los impuestos se están bajando los impuestos a todo el mundo a las empresas se les están dando facilidades para que se vengan a instalar por ejemplo bien bajando los requisitos para poder asentarse acá bien se bajaron los impuestos bien para que las empresas vengan a quedarse acá ellos no ellos quieren que las cosas se vendan barato porque van a hacer un control de precios y encima subir los impuestos a los que generan riqueza por el derecho al aborto en el hospital público hasta basta de femicidios y violencia hacia las mujeres travestis y transexuales por el derecho al aborto en hospitales públicos basta de femicidio y violencia hacia las mujeres travestis y transexuales empecemos por el derecho al aborto en hospitales públicos en la argentina ya es la tercera cuarta vez que se lleva al parlamento el aborto legal y ya es la tercera cuarta vez ya digamos esta forma ya van como mínimo tres veces en la que los propios o sea la propia gente en este caso los representantes de la gente les dice que no y lo tían para atrás y ellos siguen todavía siguen insistiendo en legalizar el aborto están yendo básicamente en contra de todo hasta ahora porque tengan en cuenta eso los diputados son representantes de la mayoría o en este caso de un grupo de personas bien y si un diputado pone en su campaña o dice que no va a legalizar el aborto y la gente lo vota porque no va a legalizar el aborto bien porque ellos piensan que ellos van a poder ellos van a poder ellos van a conseguir los votos ¿de dónde van a conseguir los votos? no es a ver en Argentina se han hecho muchas encuestas muchas estadísticas que dicen que la gente en general no quiere la legalización del aborto bien la gente no quiere en Argentina la gran mayoría de los argentinos no quieren la legalización del aborto entonces ¿por qué ellos quieren imponerte la legalización del aborto si la gente no lo quiere? triplicación de los presupuestos para salud y educación eso no voy a decir que gobiernen los que nunca lo hicieron los trabajadores y la izquierda este es el último punto que gobiernen los que nunca lo hicieron los trabajadores y la izquierda porque claro porque Cristina no tenía no tenía a personas del sindicato ¿no? en 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 cargos ¿bien? o porque Cristina no era de izquierda en los últimos 20 años no en la Argentina no hubo nunca izquierda ¿no? eso es lo que yo particularmente no entiendo ¿qué conceptos tienen los argentinos ¿qué conceptos tienen los argentinos de lo que es la derecha y la izquierda? ¿o lo que es el capitalismo y lo que es el socialismo? que me digan que la Argentina nunca gobernó a izquierda ¿de dónde sacan este tipo de cosas? ¿dónde ¿dónde vieron eso? Perón ¿me están diciendo que Perón no es de izquierda? ¿me están diciendo que Cristina no es de izquierda? ¿me están diciendo que la Unión Siga Radical no es de izquierda? ¿bien? ¿me están diciendo que no sé que que la rueda no es de izquierda? ¿me están diciendo que a ver en su cabeza en su cabeza en su cabeza Kirchner era de derecha en su cabeza Cristina es de derecha y en su cabeza no sé ¿le digo? Perón es de derecha ¿no? y es por eso que estamos así no sé qué gimnasia mental hacen para llegar a esa conclusión a llegar a la conclusión de que en la Argentina nunca gobernaron ni los trabajadores ni la izquierda los trabajadores no pero los representantes de los trabajadores sí la gente en este caso de el de el sindicato de de transportes con Moyano con Delia todo ese tipo de cosas son representantes supuestamente representantes de los trabajadores y ellos fueron estuvieron en el gobierno con Cristina me estás diciendo que esas personas no son no son trabajadores o no representan a los trabajadores o no son de izquierda no sé no sé no me quería no quería terminar tan mal esto pero bueno es que me me enerva me enerva esto realmente si tú me dijeras esto lo hizo es una canción que hicieron en algún país socialista por ejemplo no sé en un país algún país de derecha como Chile o cosas por el estilo que es más de derecha que Argentina pero que en Argentina me estén pidiendo más socialismo o están pidiendo que nunca hubo socialismo en Argentina que nunca hubo gobernado de la izquierda ¿en serio? ¿en serio ellos piensan que en Argentina nunca hubo gobernado de la izquierda? no sé chau hasta luego